Amigos, ya estamos de regreso y ya saben que hoy es viernes y tenemos nuestra sección de cocina con los productos Mama Tere y el Chef André. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el día de hoy. Adelante. Amigos, qué gusto una semana más en tu segmento Cocina en 3 Minutos. Estamos en pleno verano, así que el pollo a la parrilla, esto empieza ya en 3 minutos. Ponemos unos muslos de pollo, recuerda que Mama Tere no necesitas poner sal ni pimienta, absolutamente nada. Una vez que nuestro pollo esté en la parrilla, le agregamos pasta pura de ajo, 100% natural, no tiene estabilizantes ni colorantes, saborizantes. Es el sabor que te recuerda a Mama Tere. De acuerdo, ahora vamos a poner el aliño, que es este de acá, listo para una tarde de invitados. Nos queda perfecto, un poco de cerveza y vamos a cerrar nuestra parrilla. De acuerdo, esto en cuestión de minutos va a estar listo. Mientras esto se cocina, les invito a ver en un lugar muy particular en Nueva York, donde hay una carretita. No les voy a dar más datos, acompáñanos a ver esta nota. Venga, primo, retires encebollado. ¿Cuál es tu plato favorito? Este de aquí. ¿Por qué para cocina en tres minutos? ¿Cómo o por qué se llama caldo de salchicha? Eso sí no sé. ¿No sabes? ¿Te gusta? Sí. ¿La salchicha o el caldo? No, 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 no. ¿Por qué se llama caldo de salchicha? No sé. ¿No sabes por qué? ¿Por qué se llama bandera entonces? Tampoco sé. ¿Tampoco? ¿Te gusta la bandera? ¿Usted coge los paquets? No. ¿No? ¿Solo el encebollado? Perfecto, gracias mi hermano. Ustedes ya saben dónde pueden encontrar uno de los más ricos encebollados entonces. Yo acá, miren, nuestra receta sencilla, deliciosa. Vamos a poner nuestro pollo. Me gusta mucho trabajar con el muslo porque no es tan seco como la pechuga. Nuestras tortillas, como lo dicen nuestros hermanos mexicanos con la mano, entonces esto se arma así. Vamos a coger un poco de pollo. Yo tengo acá un poco de tomate, tengo cebolla, si quieren lechugas también. El aguacate no puede faltar, pero este producto de Mamatere es fenomenal. Ají criollo, ají con tomate de árbol y chochos. Es delicioso. Stephanie, qué pena nuevamente que no puedas estar acá, pero una de estas tardes tenemos que darnos una cita. Yo me quedo aquí, sé que ustedes en casa lo pueden hacer de esta forma y mucho más rico para sus invitados. Me despido porque empieza a caer un poco de agua y nos vemos en el siguiente programa. Bien amigos, ¿qué les pareció ese plato? Ya saben que todos los viernes estamos con los productos Mamatere y el chef André aprendiendo a cocinar en tres minutos. Definitivamente eso ha sido algo que me ha ayudado a mí, espero que ustedes también. Y aprovechando de este verano, amigos, les recuerdo que Mamatere está sorteando el kit B del verano. Así que lo único que ustedes tienen que hacer para llevarse y ganarse ese kit es ir a nuestra página de Facebook y darle like. Ya lo saben. Conexión Ecuador TV, así es como ustedes nos pueden encontrar en Facebook. Y bien, bueno, aquí me encuentro con el grupo entero.